Música Muy buenas a todos y aquí Simio K Continuando con el gameplay de Adults Online Y bueno, la vez pasada Nos quedamos ya llegando a la Nueva zona, Anillos de Dragón Y en esta, bueno, y en este Capítulo, verdad, en el anterior me olvidé Venir acá a darle la misión a este tío La sangre de dragón que nos dio Jasker y bueno, le damos El tío está feliz, nos da un arquito que está Más o menos, pero bueno Y aquí nos dan el segundo contrato que tenemos Que tener para hacer, para poder hacernos un Barco, o sea, para empezar a hacernos un barco Porque el barco, la construcción del barco dura Diez días, o sea que, acá Contrato de los histógrafos Bueno, acá nos da eso Bueno, yo, bueno Esa que guardarlo como Ahora, si es que no tenéis vuestro barco Y bueno, por ejemplo Si algún día hacéis así, hola, la Ups, oh no, ¿qué hago? Vas aquí y le pides de nuevo el contrato ese Bueno, yo no lo voy a hacer Porque como yo ya tengo mi barquito Bueno Ahora continuamos A la siguiente zona que es Anidas del dragón Bueno, ya voy a subir de nivel Me faltan 27 mil de experiencia Y fuera cámaras Como ya dije Como ya dije antes Sigo haciendo los goblin no vale Entonces me sigo comprando Esos bonos de experiencia La verdad que es Obligatorio, ¿no? Si es que queréis subir O sea, nivel Al toque nivel Y para estar así Y para pasaros este Y para pasaros los siguientes mapas Que Que encontréis, ¿no? Fácilmente Hay que hacer los goblin no vale Porque los goblin no vale Son chitados Y te dan O sea, si es que ganáis Muchos, ¿no? Son chitadísimos Entonces con estos puntos que ganáis Oye, por aquí me salto otro Y bueno Con estos puntos Vais a poder compraros Estos Estos bonuses Así como estos bonuses Por supuesto Vais a subir Súper más rápido Y ahorita regreso Bueno Joder Me acabo de dar cuenta Que estaba grabando O sea, que estaba No estaba No estaba grabando Mientras hacía la misión Bueno, lo que ha pasado Es que como gané Goblin no vale He conseguido full De esos Esos bonuses De experiencia Y los En total tenía Cinco Entonces O sea, como gané todos Porque ya hice ya Los cinco del día De este goblin no vale Del día Tenía cinco De esos bonuses Y como tenía por dos Experiencia Subía este nivel 40 O sea, subí dos niveles De una Joder Me hubiera encantado Que hubiera Que hubiera Hice eso Pero bueno Terminé las misiones De aquí Que, o sea Hay que seguir No solo Ahí te dice Hay que ver un tío Otro tío Pero bueno Perdón Disculpa Pero joder Millones de veces Porque Es otro fallo Ya me pasó esto En el En el nivel De 8 Creo En los primeros videos Pero bueno No, no, no No, no, no Joder Pero bueno Acá Seguimos Después de completar Todas las misiones De aquí Hay que matar Bichos Y todo eso Hay que Llegar acá Y Esta tía Esta tía Esta tía te da Misiones Joder Ya saqué Un copedrilo Vamos a atacar Joder Dios Pero bueno Después de llegar Al llegar a esta isla Este Que se llama Caramba Muere Bueno Está en nivel 40 Porque O sea Por eso Acá Con estos dos rubíes Que gané De nivel 38 40 Le subí acá A estos dos Que este aumenta El daño infligido De 5% Y este Aumenta de 4 segundos La duración De vuestro efecto sangrado Y aumenta La duración De esta acuchillada De un segundo más Y también subí Este nivel 3 Este golpe en arco Joder Bueno Ahí está Bueno Hay que venir aquí Esta tía te da Una misión Que hay que matar A Eh ¿Cómo se llama? Cargur Cargur El loco Bueno Ahorita lo voy a mostrar Joder Bueno Además es fácil ¿No? Porque está Uy Quizás Felizmente no he hecho Bastante ¿No? Para Porque De repente En ese video Ya me lo he terminado Pero bueno Era poquito Mátelo aquí Solo había que Eh Matar unos Unos Bichitos Y bueno Bueno Esta tía te da Misión de matar A Cargur El loco Y bueno Está Este tía está Para allá Está aquí En esta zona Se lo mata Y ya está Y te da Unos Unos anillitos Bueno Me dio este Ah no Este Este me dio Bueno Alctor Ah bueno También dije Que me Bueno Aunque ya lo dije En el anterior video Que me puse Unos addons Que me indicaban Donde están las coronas Y bueno Acá Aquí está la coronita Tac tac Lo matamos Esto Y genial Bueno Eh bueno También Ese Ese monster Este que os digo Está acá Bueno Este me lo llevo Mientras tanto Mientras lo mato A ver Así está Bueno Este tío es medio invisible Así que es difícil De observarlo A ver Normalmente Está por aquí Eh bueno Ya También cogí Las misiones De zona Que es matar A Matar a 100 demonios Matar a 100 demonios Eh Conseguir 5 oxígenos O sea 5 coronas De Estas unidades Del dragón Coger 7 7 cenizas Astrales Y bueno Ah bueno También Después de llegar aquí Se coge la misión Que bueno Aquí ya voy a mostrar De este tío Bueno Ese bicho que os digo Está por ahí Por esas Está por ese bosque Pero joder De repente Lo han matado Así que Es que todavía No va a aparecer Bueno Después de aquí Se viene acá Donde este tío Y que te da la misión De recoger 10 armas De los dracónicos Bueno Uy joder Y esos dracónicos Están ahí abajo Bueno A carga también Bueno Esos van Se activa Esta O sea Se interactúa Con estos tíos Muertos Y se coge el arma Ay bueno También cogí Las placas Bueno Hay que coger Todas las placas Para terminar Las misiones Bueno Como se ve Ahí al fondo Está ese Octulu Se llama Estos tíos Joder Casi me caigo Octulu Son como demonios Astrales gigantes Que solo se los puede matar Con barcos O sea con En un barco O sea tú Tú con tu equipaje O sea con amigos O con cualquiera Se los puede matar Pero en realidad Son bastante Son bastante resistentes Y muy fuertes De unos cuantos golpes Pueden destruir tu barco O sea que Son malos Bueno O sea lo que dije En el fey No que estaba Pensaba que estaba grabando Pero no Mate a estos tíos Que se llama Recoge las placas Bueno Hay que matar 12 de estos demonios 12 de estos Y bueno Que se llama Mate a estos tíos Recoge esta placa Recoge las armas De los dracónicos Y regresa Bueno Ya terminé De matar a esos bichos O sea que Después de matar a esos bichos Se regresa aquí Bueno Y de recoger las armas Y se las da a este tío Bueno Nos da un martillo Armitas feas Bueno Le aceptamos Nos da 3000 de experiencia Y eso que no tengo El por dos de experiencia Pero bueno Nos da eso Vamos por aquí Así saltamos Bueno Estos tíos Siguen con el signo De interrogación Porque como son Hay que matar 100 demonios Y bueno Este tío Esta familia Auster Es la que te da La misión De 12 magos De estos tenebrosos Se puede hacer Varias veces Y bueno Será repetible O sea que se puede hacer Varias veces Y bueno Ay ay Después de haber terminado Todas las misiones de aquí Bien Después se va Para allá O sea que Para acá Bueno Ahora vamos a ir Poquito a poquito Y bueno Ahora si estoy verificando Que estoy grabando Porque joder Lo anterior Ha sido un fail Pero bueno Lo positivo O sea Lo bueno de eso Es que Uy De una Un estandarte De guerra O que una placa Bueno Lo bueno de eso O sea Lo positivo O sea Lo bueno Es que Hecho poquitas misiones Las mínimas Bueno Joder Después hay que venir acá Y hablar de este tío Hable con Hable con Xuan Y haga vuestro informe Bueno Este Xuan Lo está matando La tía Así que no podemos Hablarla en este momento Joder Bueno la tía Está a tope Esta tía Uy uy 777 666 Bueno Apure ya Mátalo Quiero hablar con él Joder Bueno Voy a esperar A que aparezca A nuestro tío Y regreso Bien Ya apareció Nos acercamos Y le hablamos Le dice Hola tío Eres feo Bueno acá dice Oh no Y nos ataca Bueno ahora sí Lo matamos Es nuestro turno De matarlo Lo matamos así Tac 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 Al toque Porque este tío Pega fuerte Poder Pega un montón Dios Ayuda Ayuda Me ayuda Me ayuda Oh yo se fue la tía Joder Bueno la verdad Que lo matamos Al toque Bueno Este tío Ese es bien difícil Mismos Si no sois Reencarnaciones Bien difícil Bueno Después de haber matado Este tío Se va acá Y ya está Vaya a ver El antiguo Hombre lagarto Y utilice El cuervo El cuervo mensajero Bueno el cuervo mensajero Nos da aquí Como una pequeña Un trompetita Y bueno Después venimos Así por acá Y se baja Por aquí así Y acá Le hablamos Para poder Esto es primero Hay que hablar Este tío Primero se le habla Y dice Abre la Esta caja de fierro Con la llave Y bueno Y libera Y después Hay que matar Este tío Porque si es que Lo matáis Primero Este tío Hay que esperar Que aparezca De nuevo Para poder Hacer la misión Primero se le habla Este cromus Que se llama El tío Y bueno Y nos da la llave Ahora con esta llave Recién la abrimos Y la abrimos Su cajita Donde está el tío Este Y se sale Genial Bueno Ahora validamos La misión Pero Ahí está Recién Validamos la misión Y nos da experiencia Genial Dice Vaya a ver A Vergon En el alot Del escama Del escama oscura O sea Así se llama No me estoy inventando nada Si no Así se llama Escama oscura De acá seguimos Para allá Ahora nos vamos Para aquí Hacia el campamento De los hombres Lagarto Y más precisamente Para conversar Con ese Hombre Lagarto Anciano Bueno Bueno Ese tío A veces Se pone un poco Jodido Y no nos da las misiones O sea Hay que hacer Hidrila Donde está Hidrila A ver Hidrila Donde está O sea Ese es un poco Chetado En este Este addon Que me he puesto O sea Este como un mod O sea No es un mod Sino es como Un bonus Para marcarme Fácilmente Las cosas Hay varios Hay uno Para que Hay uno Para que te diga Cuánto oro necesito Para hacerte La runa Nivel 1 Joder Otros necesitos Para 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 ver Que cosas tienes En tu barro O sea Hay bastantes Yo me he instalado Los básicos El que te vende Automáticamente Las cosas Grits De aquí El que te muestra Las coronas Y el que te muestra Los enemigos O amigos Cerca Son los básicos Y los que para mi Son los más Importantes Ahí está Hidrila Ahí está Nos curamos Un poquito Porque esa tía Joder Hidrila Por el nombre Digo que es tía Pero bueno Ahora sí Está genial Joder Joder Está Está Uy Hay varios tíos Alrededor Está Encerclada Encercolada ¿Cómo se dirá Joder Acá Acá Ahora sí Ponemos el putazo De adrenalina Le damos Dos hostias De las buenas Con esta Ya tendríamos Tres marcas De cinco O sea Que sería Genial Así Clac Un sangrado Un golpe Poderoso Muchiata Corpe poderoso Y sangrado Y te mueres Ya Genial Bueno ya tengo Tres de cinco Tres signos de cinco Nos dan una chita Está horrible Bueno Bien Ese hombre Hombre lagarto Uy Dice Arques Arques Que tal Me lo pongo Así Y viene Un tío Nivel 51 Y me revienta Y bueno Acá Este es el tío Vergon Se lo llama Y ahora Activamos El este El pajarito Donde está El pajarito Este El cuervo Mensajero Y esta Ahora dice Ahora no Hablamos con el Lagarto Ancieno Donde está Aquí está Este lagarto Ancieno Aquí está Dice Más de diez Magos dracónicos O sentinelas Dracónicas Bueno Este tío Nos dice Recupere Diez huevos De lagarto Para Kimela Para este tío Este dice Recupere Cinco pedazos De carne De hidra Cinco pieles De hidra Cinco colmillos De hidra Bueno Esas hidras Hay que matarlas A muerte Para recoger Todas esas cosas Bueno A ver Vamos a matar Unas Cuándo A ver Si es que nos salen Los ítems Que nos pide A ver Acá Black Black Joder Me quedo un poco Callado Va a pasar algo Bizarro A ver Acá Acá Muere 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 Joder Joder Te mueres Y Y Ya Nos toca algo Nos toca Una carne de hidra Bueno Nos falta Cuatro carnes de hidra Cinco colmillos de hidra Y cinco pieles de hidra Acá hay bastantes En esta zona En toda esta zona Hay bastante hidra Y bueno Las mato y regreso Bueno Ya conseguí Las cinco pieles Las cinco carnes Y los cinco colmillos De las hidras Bueno Ahora después se viene aquí Se le da la misión Y genial Bien Y nos da un gofrecito A ver Que nos da A ver A ver Nos da Un casco Que está A ver A ver Está Genial Bueno A ver Sigamos Que nos falta Bueno Acá nos falta Dice Bueno A los Cien demonios Creo que O sea Los voy a matar Fuera de cámaras Los signos Nos faltan Dos Bueno Los huevos De lagarto Bueno Los huevos De lagarto Están Aquí abajo Ah no No Están Acá Arriba Joder Bueno Están Acá Arriba Y también Hay que matar A diez Dracónicos Sean magos Sean sentinelas De estas Uy 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 Gragshah Necesito Donde Está Bueno Estos dragones Estos huevos Están aquí abajo Aquí Son estos Hay que recoger Diez Y matar a diez Diez de sus Dracónicos Y su jefe Que se llama Gragshih Bueno ¿Dónde está esa corona? Que no la veo A ver Me subo aquí A ver Bueno Esto también Como Sería muy chetado Si es que Joder Si es que Te lo marcaría Ahí está Si es que Te lo marcaría Hay dos Defensor Dracónico Robusto A ver Ah Hay uno Y el otro ¿Dónde está? Bueno Ahorita lo matamos Si no Matamos a este Gilipollas Que no me haces Joder Ahí ahí Te mueres Te mueres Y Bueno Primero matamos A este tío Felizmente Que no es Ros O sea Boss rojo Porque normalmente Así como en todas las zonas Y en todos los mapas Aparece un boss rojo En este caso En este mapa El boss rojo Aparece aquí Justo donde está Esa centinela Dragónica Aquí Justo donde está Ahí aparece Bueno No hay que atreverse Matarlo solo Porque joder Tiene un montón De vida Y bueno Este tío Me va a matar Dios me juro Joder Este tío Me va Me ve Me ve O no No me va a ver Y bueno Bueno hay que matar Ah que hay de huevos Estos buenos Bueno a ver Puedo activarlos Ah no lo puedo No puedo activarlos Porque todavía No tengo la misión Bueno vamos a ir por acá A ver si el tío nos ve No nos ve Así nos ve Bueno Voy a buscar a ese tío El defensor dracónico Que debe estar por acá Bueno Voy a coger Todos los huevos Que me faltan Voy a matar A estos tíos Que ya me van a faltar Y regreso Bueno Acabo de encontrar Ese defensor dracónico Robusto Y está acá abajito Bueno Lo voy a traer Para que venga aquí De repente me mata De repente no A ver vamos a ver Pum 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 Me parece que si me va a matar A ver a ver Joder Y con la energía Que no me carga Me toma la punción De su destreza Para que Falle menos Mis ataques A ver muere Tiene Bueno acá también Me ha instalado ese addon Que muestra La vida de los monstruos Antes solo decía 49% Antes solo decía El porcentaje Bueno ahora Ahora también va a aparecer La vida entera Por ejemplo Si tiene un millón Va a aparecer un millón Ahí Bueno Puede que me mate el colon Me curo Ya he utilizado Mi Mi No sé Mi cura esta Esta pues no es el mártir Lo matamos Lo matamos Ya está Lo matamos Y gire Bueno Mata a los tíos que me faltan Recoge los huevos que me faltan Y regreso Bueno Ya terminé de matar A todos los bichos Que han necesitado matar Bueno ahora Hay que matar a este boss Que se llama Grak Shi Bueno Se va Bueno es que A ver Aquí Clac clac Bueno la verdad que Antes este tío era fuerte No sé porque de repente Parece que le han bajado La El poder de monstruo El poder de no sé qué cosa Pero bueno La verdad que ahora He estado Mientras está matando A esos Esos bichos Ya me falta poco La verdad que Me falta poco O sea pocas misiones De este mapa Parece que lo voy a terminar En este capítulo Porque Bueno la verdad que Son poquísimos Bueno Después de levantar a este tío Nos vamos O sea regresamos Acá O sea aquí Nos están los Esos Lagartos Bueno ya estamos aquí Ahora venimos Le aceptamos la misión Nos da unas Armitas Feitas Bueno que se examine Un huevo deformado De hombre Lagarto En el Aloth Escamboscula Bueno acá dice Participa en la eliminación De Lucum Malfesan Bueno eso es un Es un boss Que creo que no lo voy a hacer Porque joder Es bien difícil Bueno acá Terminamos esto Entonces Bueno o sea Aquí hay la inspección De esos huevos Bueno Esos huevos Están aquí Son esos En el Hemos visto unos huevos Que se llama como Así todos verdes Estos feos Acá abajito Bueno ahí Esos son Entonces A ver con cuidado Uy 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 O sea también La verdad Tengo de pensar A matar los 100 Esos 100 demonios Que hay que matar Bueno estos son los huevos Bueno ahí está ese tío Lucum Lucum Malfesan Bueno Nivel 39 Dios Bueno estos son los huevos Hay que activar unos Que están acá en el centro Estos Bueno vamos Hola por atrás Avento de la boca Esto así Lo matamos Vigilando que no haya nadie Bien Aquí activamos estos huevos Y va a salir un hombre Un hombre lagarto O sea Normal Antes que se transforme En dracónico Ah no Es un Joven dracónico Acá dice Examina el huevo Ya está Y acá dice Vaya a ver Caramba Vaya a ver Marta Copepa En las terras Malditas Y esa tía está Aquí abajo Joder Ah mira están conversando Ahí abajo Una conspiración Joder Ah no ya Ya cogí la placa Por eso esto ya no me da Para activarla Bueno acá entonces Vaya a ver esta tía Y esta dice Mata Mate Seis Vigilantes Dracónicos Bueno esos vigilantes Dracónicos Están acá al ladito De los huevos Hay que reventarles Los huevos No Haciendo un juego De palabras Y bueno Eh Que se llama Mata a estos tíos Son seis Son fáciles Y reventados Bueno Ya estoy matando Al último dracónico De estos Bueno La verdad no sé Si es que Pedí ayuda Para matar a este tío Porque la verdad Que da bastante experiencia La misión Bueno no sé Voy a ver ahorita Bueno después de haber matado A los seis vigías Vigilantes Venimos y le damos A esta tía La misión validada Sí sí A ver acá Saltamos Bueno acá Uy Es una canián Es una canián O sea es una Canián Vale matamos a los tíos estos Genial Y Terminamos la misión Y ahora Bueno Eh Regresamos Donde estos tíos Donde estos Eh Ah no Yo estoy allá Antiguo hombre Eh Eh A ver Un ratito A ver Es Neg Neg Negociaciones Negociaciones Así está Valido Bueno Y ya también De paso validamos La misión esta Que estaba aquí Para invocar al cuervito Bueno Ahora De aquí Nos vamos acá A esta bandera Que hay acá Que hay ahí Al ladito Bueno de aquí Eh Bueno de aquí Empiezan las misiones Eh Como chungas Diremos No Y las que Se demora un poquito más Porque Vamos a tener que Eh Matar un montón de dragones Bueno no O sea Dragones no Sino un montón de demonios Y voy a ver Y voy a ver si mato O sea Afuera de cámaras Los 100 demonios De estos Que Que Tengo que matar Bueno ya voy Cuantos Ya voy 21 Uy Una coronita Acá Acá ven Coronita Coronita Uy Joder Joder ¿Por qué no lo he hecho cadena? Dios Que falso Bueno Acá Eh Bueno o sea Lo que me ayuda Lo que está un poco Haciendo Lo que estoy haciendo Un poco De trampa Ahora Es este addon Que ya Que me instalado Que me muestra Los enemigos O sea Que Si es que veo Un puntito rojo O sea Que marca Que hay alguien Joder Si es que no muere Joder ¿Te mueres? ¿Cuándo? ¿O ya? ¿Ahorita? Sí Ahorita mejor Por favor A ver Joder Y esto Que soy nivel 39 Y yo soy 40 Mueres Joder Bien Genial Y ya está Bueno Ahora venimos acá Joder La vida que me va a bajar El tío ese Bueno Este es el campo Digamos avanzado De los cazadores De demonios Bueno Da que hay que irnos Acá Al Alad Del colmillo de dragón Para Hacer misiones más chungas Bueno acá Le hablamos a este ¿Qué dice? Vaya a ver Este tío Ya estamos aquí Bueno acá Habla con este tío Genial Bueno que dice La verdad Sale al final Dice Utilice el Tisonier Bueno Rojizo Sobre un Sobre un mago Ocultista Pregúntele Bueno o sea Pregúntele una pregunta Digamos Y venga a ver Este tío Bueno acá dice El paraíso De los cazadores De demonios Dice Mate 50 demonios Pero bueno Esta la voy a hacer De paso que hago Hacer de los 100 Porque como son 50 Bueno Es solo matar demonios O sea allá Al fondo Acá bajito hay un montón Bueno El tesoro del dragón Bueno el tesoro Del dragón Está aquí Está justo al otro lado De este De eso Pues no De ser algo Acá dice Mate 10 predadores Hambrientos Sin matar ningún Otro Dracónico Bueno Acá dice Recupere un bastón De dracónico Para Vesislav Tiratear La verdad Ahí dice Colecte 10 porciones De mucus De muskir Para esta tía Bueno a ver La mayoría De las misiones Son aquí Hay que matar Estos muskirs Hasta que Te den Su esto Hay que matar Acá arriba Los dracónicos Estos Para que te den El bastón De este tío De este ¿Cómo se llama? Vechis Vechis ¿Qué dice? Vechi Vechaslav Bueno Vechaslav Tarav Taravaloj Sí Es tío Bueno Acá Voy a matar Estos dracónicos Para ocupar Ese bastón Voy a matar Estos muskirs Para que me den Ese musgo Mucus El mucus Y regreso Bueno Ya terminé De matar Bueno Al dragónico Hay unos dragónicos Magos Que están por ahí Bueno A esos hay que matarlos Para que te den el bastón Para los demás Para los muskirs Bueno Ya los maté Y ahora ya tengo Ya los 10 mucus Bueno Ahora nos vamos aquí Para interrogar al cultista Que está aquí A ver ¿Dónde está? Uy Joder ¿Qué es esto? Joder Uy Dios Joder La primera vez que los veo Joder Tan grandes Bueno Los dejamos ahí Porque no nos importa Bueno Acá Normalmente El cultista Está acá Aquí De repente Lo han matado O se ha ido No sé Joder Joder O lo habrán cambiado De lugar No sé Bueno Cuando lo encuentre Regreso Bien Había estado más aquí Aquí al ladito Bueno Había que solo ir caminando Por acá Y aquí está Bueno Este tío Hay que Utilizar Ese Cristal rojo Que nos han dado ¿Dónde está? Bueno A este Así Le damos Ah Ahora ¿Qué haces? Bueno Ahora le hablamos Le preguntamos Dice Ah Gorluxor Está vivo Vivo Y será Y será pronto Y estará pronto Con nosotros Él matará Soliscar El gran dragón Que impide Que los Alots Del astral Y bueno O sea Al malos Ya bueno Lo interrogamos Genial Y ahora nos vamos Bueno Ese Gorluxor El que El dios El dios De los cultistas Es un Jodido No Es malo Es el más malo De todos Bueno Aquí hay una batalla Super épica Mejor no me meto Dios No 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 Bueno Estos son los Pagas que digo Que dan el bastón Ese Que quiere El dios Bueno He matado Solo uno Y el primero Y el primero Me ha tocado Joder El bastón Este Vamos Sal Joder Que pasa Por qué no puedo salir Ah claro Joder Ah Si Ahí está Ah Si Joder Bueno También tengo que matar Los cien De esos Demonios Joder Va a estar un poco Tranca Ah no Dice Demonios Del Alot Austral Bueno Y el primero Esos grandazos Porque el Alot Austral Está acá abajo Bueno Terminadas Estas misiones Acá vemos Épicamente Como un elfo Se está Peleando Como un musky Joder Y me envenena A mí también Joder Bueno Acá Le damos Esto Acá Dice Traiga la cabeza De Gorluxor A Néstor Golovano Bueno Hay que matarlo A ese Gorluxor Hable con Soliscar En el En los Colmillos De dragón Bueno ¿Qué se llama? Soliscar Es un Ahí se mate Diez demonios Magos De los Avernos Y Un cultista Bueno En realidad No es uno Sino son diez Bueno Acá Le cogen unas gotitas Están seis Acá también A ver A ver Joder Nos quita un montón De destreza Pero nos aumenta Un montón De fuerzas Pero bueno Acá vendemos un poco Toda la basura Que hay acá Y ya está Automáticamente se vende Como ya dije Vendemos esto 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 O sea Toda la cosa Que no Que no Me sirve En nuestras Fechas Ya se terminó El evento Y bien Ordenamos Un poquito A ver Ya bueno Ahora sí Nos vamos A lot Del colmillo De dragón Sí Sí De dragón Ah Joder Me lo maté Joder Me olvidé Matar a los diez Predadores Tengo que regresar Bueno Como ahí se ve Al fondo En su roca Esa El tío Está ahí Observándonos Bueno Esos predadores Están aquí No malado Son esos demonios Con cachos verdes Estos Estos De aquí Mato a los Cuantos A los diez Que me faltan Y regreso Bien Ya terminé De matar A sus tíos Bueno Ahora Nos regresamos Ahora sí Nos vamos A la lot Del colmillo De dragón Bueno Ese tío No sé Digo Ese colmillo Joder Dios mío Un fail click Y casi me caigo Al astral Dios mío Joder No es que quería Un poco Estirar la mano Y Flu El mouse Se me fue Activa Esta misión Nos da Poquita experiencia Y nos vamos Al colmillo Del dragón Bueno Aquí lo que hay que hacer Es Encontrar el tesoro Matar Diez de estos Diez de estos ¿Cómo se llama? Mago de los A ver De los abismos Que son La verdad Son horribles Diez de estos Diez cultistas Que están acá Abajito Están ahí Como cuidando Unos huevos Unos huevos De dracónico Ah De la placa Genial Bueno Ahí están los cultistas Ahí se pueden ver Están acá Bueno Estos cultistas Lo que quieren hacer Es apoderarse De los dragones Y Como se quieren Apoderarse De los dragones Quieren capturar A sus huevos Que están ahí Al fondo Joder Uff Tremenda cosa Bueno Lo que voy a hacer Es matar Estos Dos Estos Estos Que me faltan La verdad Que solo es matar Bicho Y para no Perder tanto tiempo Mato A los diez De estos demonios Voy Y cojo El tesoro Que está Marcado Acá Y bueno Y mato A los cultistas Y regreso Bien Ya llegué Aquí Entonces El tesoro Joder Bueno La verdad Que estos tíos Tienen un rango De reacción Enorme Porque estoy lejos Y me atacan A estos tíos O sea que Joder Muy bien Ya está Genial Bueno Hay que acercarse Es este trozo De piedra Acá El tesoro Lo cogemos Y nos vamos Bueno Genial O sea Todavía no he terminado De matar a estos tíos Bueno Termino de matarlos Y regreso Bien Ya terminé De matar a estos tíos Ahora nos vamos A validar las misiones Que está Que ya está Que está aquí Y bueno Acá venimos Y le validamos Esta misión A Horn Castaña 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 Bueno acá Y ya está Bueno Nos da un cofrecito De esta A ver Que nos da A ver A ver Nos da suerte Y está genial Bueno Nos quita destreza Pero bueno A ver Vendemos un poco Toda la basurilla Que tenemos Por acá Al toque Se vende Joder Esta es La clave Este Este addon Y bueno Ahora si nos vamos A buscar A solicitar Al dragón Más poderoso De este Alloth Bueno O sea De este Alloth No de todo Alloth Sino De este Alloth Alloth Del colmillo Del dragón Joder Como decía Estos tíos Tienen un rango De detección Pero enorme Représ Me detecta Mira Paso por ahí Y no me detecta Joder O sea Tienen un rango De detección enorme O sea Aunque estés Lejísimos Te detectan Los cabrones Ahora vamos A que subir Hasta como montaña Que hay aquí Bueno Con invisible Para que no me vean Estos cabrones Para que suba tranquilo Y llegamos Joder Y llegamos acá Solixstar Jeje Bueno ese tío Hay que hablarle A ver Hola tío Joder Tremendo dragón Dice Derrota a Gorluxor Y habla a Solixstar Bueno ahora acá A ver si la pelea Bien chuca Hay que pegarle A este todo Hostia Porque Y de paso Hay que matar A los bichos Que aparecen Alrededor de él Porque este tío Invoca bichos Ahí está Este bicho Invoca Joder La verdad Que baja un botón Ah es que Me está atacando A mi cabrón Joder Me está atacando A mi cabrón Joder Tío Bueno me mata Me mata Joder No hay que pegarle Tanto O sea Este tío Hay que Joder Bueno ya Me mata de repente Bueno Ya bueno Me está atacando Siempre hay que dejar Que ataque al dragón Porque si Si se ataca Ustedes Está destruido Solo hay que ocuparse De este tío O sea Venir juntos Si soy guerreros Venir acá Ponernos al grado E ir Bueno Ahora me ataca A mi cabrón Bueno Lo voy a matar Rápido Porque joder Me va a matar Bien Acá en botón Seguir Un cabrón Sigue Es oscuro Bueno la verdad Que esta misión Que se siente difícil Con las clases Que tienen maná Porque como acá La batalla dura un montón La maná Con el tiempo Se gasta Bueno Así que Hay que Quedar Sosnido De la mano Como yo utilizo Energía No No es tan grave O sea Si Aguamos Joder La había convertido Bien Ahora Cuando nos apunta A nosotros O sea Cuando nos hace focus Invoca a un bicho Y el bicho No está No es de bicho No está de fondo Pero bueno Como ya lo vamos a matar Y todavía la quedamos No había Segurado Vamos a quesas Acá lo matamos Y Genial Bueno Lo one shotea Tío De todas las golpes Estás gritando Pum Se acuerda Bueno Lo matamos Y Ahí está el tío Este Un bastón Joder Este bastón Dios Y esta aura Joder Bueno Lo matamos Lo aceptamos Dice Ya tenemos su cabeza Le cortamos la camisita Nos llevamos A ver Ajajaj Venga Aquí nomás Y acá dice Utilice La llamada del cuervo O sea Que Mandale al cuervo Y espere A que traiga el mensaje De Golovanovo O sea El tío Se encuentra Dice Las piedras de fuego Utilice las piedras De fuego Para Permitir a los dragones salvajes O sea Para Volver a los dragones salvajes Más poderosos Bien O sea Este kulak Bueno Es un demonio Que está acá abajo También es Misión de equipo O sea No la voy a hacer Porque me revientan De dos hostias Pero bueno Bueno Hay que llamar al cuervito Eso que nos ha dado Está Este Bueno O sea Tenemos dos Porque Varias misiones Se piden Se piden Llamadas Al fuego O sea Que No importa Cuál Utilicéis Y hasta hacer el cuervo La aceptamos Se va al cuervo Le damos la carta Y genial Ahora hay que esperar Que venga de nuevo Y mientras esperamos O sea Hay que invocarlo de nuevo Mientras esperamos Vamos a darles Esa piedra de fuego A los dragones Y lo malo Que esta misión Es que Hay que hacerla En diez minutos O sea En menos de diez minutos ¿Os recordáis Que en El June Hicimos una misión Parecida Que en cinco minutos Se había que matara Como diez chispitas Bueno Acá hay que darles Estas diez piedras Estas piedras A seis dragones Bueno La verdad Que están cerca Lo jodida Va a hacer subir De nuevo Bueno Este dragón Está muriendo No te preocupes Te voy a dar Poder Acá Le damos Poder al dragón Ups Y hasta ahora La mata de uno De los dragones Hay que hacer así En seis dragones Bien Ya voy por el último Dragon 7 Bueno La verdad Que me ha dado la vuelta Para volver a Subir por aquí Uy No Bueno Como el último Está ahí Ya bajan O sea Hay que Un truco Es bajarse Y como acá En este camino De subida Hay dragoncitos Ya bueno Les damos eso Y todo feliz Bueno Con esta misión Señoras y señores Terminamos El alos De ¿Cómo se llama este? Joder Los anillos del dragón Y ahora nos vamos A los A la siguiente zona Que se llama A ver si me sale en español A los trozos de yaces Sí, sí A los trozos de yaces Ok A solicar Ah bueno Hay que advertir Esto genial Se valida Y está Oh mira su carita Triste Y con su corona Bueno Llamamos de nuevo Al cuervo Que ya de repente Ha llegado Ha llegado Con el mensaje Y aquí está Y sí está Bueno Ahora se valida la misión Dice Genial Y acá dice Un acuerdo Habla a Néstor Golovanov En el campamento De los cazadores Bueno Este tío Te da una opción Que te Te le transporta Aquí Pero nosotros Como somos Bueno Yo como soy tan inteligente No valido esta misión Así que voy La valido Y regreso Donde el dragoncito Y bien Yo estoy aquí Para validar la misión Y bueno A ver acá Que dice Bueno La verdad que no es obligatorio Hablarle a este tío Para que Para que te mande aquí Podemos También irnos Por aquí Así que Joder Es lo que voy a hacer Y bien Ya estamos aquí Nos valida Acá Un montón de misión Hay que validar este tío Bueno Este tío dice Las placas Los signos Que me falta Bueno Los enemigos No los he hecho Porque me faltaban 50 demonios No No Muy Bueno Me voy a comprar Los signos Que me faltan De estos ¿Cuánto me faltan? Tac Tac Joder Hice De 28 Orito A la basura Bueno No a la basura Si no Bueno acá Su cabeza Nos da un hacha Bueno No tan buena Que la nuestra Bueno acá Dice Habla Néstor Gobolonov Gobololala Este tío Bueno Ya matamos Estos tíos Y acá dice Una tercera cabeza Dice Parle a Néstor Golovanov En el campamento De los cazadores O sea Para que nosotros Nos volvamos Cazadores de demonios Y como queremos Ser cazadores De demonios Decimos que sí Nos da Un casquito Excelente Pero nos quita Un montón De destreza Joder Y bueno Bajo Para recibir Para recibir esa misión Joder Bueno Hay 39 tíos 40 acá Como acá Puedo ver Con esto Bueno Es fácil 38 tíos Bueno Acá Este Folrag Torñol Bueno En francés La G y la N Juntas Se pronuncia Como Eñe O sea Torñol Bueno Acá Torñol La validamos Y genial Bueno Ahora Bueno Vamos a ir a ver Acá Alizabeth Arricina A ver Si tenemos La misión Esa Para ir A los trozos De yaces Que es la siguiente Zona Que debemos De ir Y bueno A ver Ya nos acercamos Al nivel 45 Joder En el nivel 45 Nos quitan La reencarnación O sea Que vamos a poder Morir Sin perder La experiencia Bueno Acá acepta La misión Esa Que te da 4 horas Gratis Y Estas Póximas Durante 4 horas Pero como Esto está Un poco Fail No me ha dado Las 4 horitas Joder Bueno Vamos a ir a ver A Jasker A ver Que Parece que Ya la tenemos Bueno También quiere hacer Esta misión De Tenses Joder Todavía no la he hecho Como un retrasado Pero bueno Voy a ver Voy a ir a visitar A Jasker A ver si tiene Misiones Y regreso Bueno Estamos donde Jasker Casi me muero Donde Jasker Oh mira Un nivel 21 Os acordáis Cuando estabas Nivel 21 Todos Noobs Como este Noob Corre Expea Uy Tiene esto Bueno Acá Le aceptamos Dice La amenaza Fantasma Utilice Utilice El pergamino De teletransportación Para ir A los trozos De yaces Y encuentre Adam Verkovin Bueno Si os recordáis Y si os habéis Estad atentos El tío De los anillos Del dragón Nos ha dado Una misión Para ir Al puerto De Nesepgrat Y bueno Oye Y vamos a ir Ahorita mismo Bueno Llegamos Al puerto De Nesepgrat Y acá La misión Está acá Bueno Me olvidé Deciros Que en los anillos Del dragón El tío Ese que nos Cuando dije Que nos Proponía Nos hacía La proposición De volvernos Cazadores De demonios Bueno Aceptando Esa última Misión De los Anillos Del dragón Os dan Un contrato De Contrato De cazador De demonios Bueno Y con ese Contrato Más el Contrato De los Histógrafos Más el Contrato De los Franco Comerciantes Que es Acá En el monte Frío Bueno Ya sabéis Acá En el monte Frío Con estos Tres Contratos Se puede Hacer El barco Bueno Yo ya Lo tengo Joder Está Mas Bueno Ese barco Dura Diez Días Para Hacerse Y Bueno Hay misiones Para Reducir Ese Tiempo Bueno Cuando yo Hice Mi barco Duraba Treinta Días O sea Que estuve Treinta Días Sin tener Mi barquito Bueno Acá El Ojo De donde Me voy Bueno Acá La Estás La Misión Y Ya Bueno Acá Normalmente Te pide Mil De oro Mil De oro Para Hacer Un barco Bueno Como yo Ya Lo hice Ya Lo Hace Montones Tipo O sea Bueno Lo hice Con mi mentalista Con mi mentalista Lo quiero subir Hasta Super Bueno Se llama Justiciero Mi Esto Mi barco Bueno Acá Todavía no está Mi barco Bueno Este es el hangar Ahí está Todo genial Bueno Acá Acá Bueno Es invocar El barco Y ahí está Mi barquito Si señores Acá Puedo subir Bueno Con este barco Puedo lanzarme A las aventuras Bueno Si quiero Puedo salir Al astral Pero joder Ahorita Ya se hace muy largo El video Bueno Para el siguiente capítulo Vamos a ir a los Bueno Acá me he comprado Un cuadro Excelente Y encima va Con mi traje De oso Y bueno Acá esto Bueno Aquí está El mando El timón Acá está Bueno Ya explicaré Con más detalle En el siguiente capítulo Este es el reactor El motor Y las turbinas Y bueno Acá En los laterales Al cañones Acá En la parte delantera Hay un Hay un basilisco Que O sea Este es El que es Este es El mayor daño Del barco O sea Pero Su inconveniente Es que solo puede lanzar Directo O sea En línea recta Y para adelante Del barco Bueno Acá Aquí adelante Es el puesto de observación Y ahí arriba Está La carta del astral Ya explicaré Esto con más detalle En el siguiente capítulo Y bueno Aquí Espero que os haya gustado Like, comentar Y suscribiros Para decir Ah bueno Puedo teletransportarme Ya me han dado el Ah bueno Y de paso me he comprado Un bonus de experiencia A ver cuánto me da Uh 33 mil Genial Bueno Acá Nos han dado este Pergamino de teletransportación Nos teletransportamos A los trozos De yate Uh Llegamos aquí Joder Bueno Aquí salimos Nivel 41 De hecho Bueno Aquí normalmente Se viene el nivel 39 Y se sale el nivel 40 Bueno Nosotros vamos a salir Nivel 41 Y quizás Si es que me compro Portes de experiencia Nivel 42 Y bueno Espero que os haya gustado Like, comentar Suscribiros Y hasta el siguiente capítulo ¡Gracias!